Y Mundo Experto Easy nos va a presentar los mejores momentos del partido. 2.392 espectadores llegaron al Estadio Municipal de San Bernardo. El arbitraje de Héctor Juna para el juego entre Magallanes y Rangers. Y llega la primera alternativa favorable a Magallanes con el balón detenido. Una faceta del juego que ha sido un punto débil para Rangers. Gol número 14 que recibe de pelota detenida en este movimiento de Cortés. La pelota con borde interno al segundo palo en la entrada de Felipe Flores. Muy buena reacción de Miguel Jiménez. Pero en segunda instancia aparece el marcador central. Para definir de zurda el primero de los dos goles de Piñero. El primero de los dos que convierte de pelota detenida en este partido. Sumelé que le había convertido de pelota detenida también en la primera rueda a Rangers. Había sido córner de la derecha. Se fue al córner por la izquierda. Frentazo impresionante de imparable de Piñero. Ganándole a su marcador a Christopher Díaz. Muy bien ejecutado por Aránguiz. Y el frentazo al palo derecho de Miguel Jiménez. Quería saber la velocidad y la tiene. 65 kilómetros por hora. Imposible se le hacía a Miguel Jiménez. Y con este gol el partido ya entraba en otro terreno. En un terreno donde Magallanes sabía el resultado que estaba ganando Fernández Vial. Y donde necesitaba también Rangers salir. Metió cambios ofensivos. Empezó a controlar el partido. Y finalmente se lleva la victoria. 2 a 0 gana Magallanes. Y hay definición la próxima semana.